Consejo de Seguridad de ONU guarda minuto de silencio por el ataque a las Torres Gemelas El Consejo de Seguridad de la ONU observó este lunes un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos hace 17 años. 17 años más tarde, esto duele hoy tanto como el día en que ocurrió, dijo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien solicitó un punto de privilegio personal, al inicio de la sesión matutina del Consejo de Seguridad, lea también, el PT oficializó a Fernando Haddad como el reemplazo de Lula para las presidenciales en Brasil, Haley. Quien encabezó la reunión como presidenta del Consejo para el mes de septiembre, pidió un minuto de silencio para recordar a las miles de personas que perdieron la vida hace 17 años en Nueva York y Washington D.C. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.com.me.globovision.oficial y dale clic a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.